TV Educativa Programa 19 Literatura y Música En este programa conocerán algunos elementos de la literatura, música, educación y ciencia de finales del siglo XVIII. La producción artística de Nueva España derivó de los modelos importados de Europa, aunque las diversas expresiones se enriquecieron incorporando una serie de elementos propios de cada lugar. En pintura y escultura se incluyeron elementos simbólicos de las diferentes culturas prehispánicas, así como representaciones gráficas de la flora y la fauna anteriores a la conquista. Las diferencias económicas y sociales, tan evidentes entre los diferentes sectores de la sociedad virreinal, también se manifestaron en los gustos musicales de peninsulares, criollos, indígenas, mestizos y castas. Lo que yo creo que hay un aspecto, interés en extender la educación a la gente pobre. Interés y sí lograron tener escuelas gratuitas. En los pueblos de indios, por medio del gobierno de español, ordenaba usar el dinero de los municipios de indígenas para poner escuelas. Y sí hay un aumento de los 4.000 pueblos de indios que existían en toda la Nueva España. Ya para 1.800, en una cuarta parte, en 25% de todos estos pueblos, hay escuelas de primeras letras con maestros seglares y pagados por los municipios, por los indios de su tesorería. Y como vemos en Puebla, en muchas partes hay grupos ya de, no solo de religiosos, ahora de laicos que están abriendo escuelas gratuitas, dando donaciones para que puedan asistir. Entonces, pues una población que puede leer, ustedes recuerdan con la insurgencia, la prensa insurgente, pues ya hay más gente que puede leer, hay más gente que reciben ideas de Europa, de otras partes. Entonces yo diría que eso sí es una influencia, que la letra escrita, las ideas políticas escritas ya están llegando a más personas. Fraiser Bando fue una de las plumas representativas de finales del periodo colonial y del movimiento independentista. Escribió sermones religiosos, apologías, memorias y textos de crítica política. En la lectura de uno de sus sermones, mostró abiertamente sus ideas nacionalistas. Como consecuencia, fue condenado al destierro y a reclusión en España. Se le impidió predicar, enseñar y confesar. Se fugó del encierro para ser reaprendido y confinado al convento de San Francisco. Tras varios intentos, evadió la vigilancia y huyó a Francia. Viajó a Madrid, donde fue capturado y trasladado a Cádiz. Una vez más escapó para refugiarse en Portugal. Tras enterarse del llamado de Hidalgo a la insurgencia, se trasladó a Londres. Desde allí difundió los ideales independentistas a través de sus textos. Volvió a México en 1817 y fue encarcelado dos veces más. Primero por los realistas, luego por el ejército de Iturbide por oponerse al imperio. Finalmente, sus periodos de encierro le permitieron tener una abundante producción literaria, histórica y política. Había personas en Nueva España, sorprendentemente no en la Ciudad de México, que tenían otra idea de lo que era el niño y lo que podría ser la enseñanza. Y esto es importante para Nueva España y para otros países. Lo que vamos a ver aquí son dos cosas que no encontramos en otros países. Y en este contexto vamos a ver dos lugares. Uno que está en el campo de Guanajuato y el otro lugar es la ciudad de Puebla. Y vamos a ver dos maneras de acercarse a los niños para ayudarles a aprender a leer básicamente. Uno es hacer un libro que no es de religión, un libro que no es de urbanismo, de cómo portarse. Es un libro sobre las personas, los animales, el escenario del campo mexicano que usa lenguaje de que el niño está hablando. No es el lenguaje oficial de los literatos, sino un lenguaje más accesible. Como vamos a ver algo de esta nueva literatura, la portada del libro nos dice lo que tiene en mente el autor. ¿Y quién es el autor? Se llama José Ignacio Basurto. Y él veía que los niños estaban aburriendo, estaban inquietos en la escuela. Entonces acostumbraba, no era el maestro, era su amigo, de contarles fábulas que él inventaba. Y les gustaba tanto que ellos, los niños, decían, por favor, póngalos en letra de molde. Y él dice en el prólogo de este libro de Fábulas Morales, que para mí los niños son personas muy respetables. Entonces, mandó imprimir el libro en la Ciudad de México en 1802. No estaba ahí para castigar, no estaba ahí para aburrir, no estaba ahí para enseñar la religión, sino para poner una lectura que les gustaba. Y de hecho, son 24 fábulas originales que tienen personas y animales del campo. Y tienen caracteres de todas partes, de gente común y corriente, con un verso agradable. Los niños hoy en día que han leído estas fábulas, hay algunos que les gustan mucho, algunos otros son un poco difíciles. Y estaba él tratando de cambiar lo que pasaba en el salón de la escuela. El Real Seminario de Minería se fundó en un edificio neoclásico, considerado uno de los ejemplos más representativos de este estilo en Latinoamérica. Tras las reformas borbónicas, la minería recibió un apoyo sin precedentes en el periodo colonial. La corona le dio un lugar privilegiado debido a la gran cantidad de recursos que obtenía de esta actividad. De allí, la necesidad de crear una institución superior de donde surgieran profesionales capaces de sacar el máximo provecho a los yacimientos ubicados en diferentes regiones del territorio novohispano. Cuando Humboldt estuvo en la Ciudad de México, se admiró de los trabajos de investigación y enseñanza del colegio, al que concibió como la síntesis de la ciencia novohispana a principios del siglo XIX. La historia de los niños, del arte, de la literatura, va cambiando en la historia. Entonces, hemos visto la primera narración, el primer libro recreativo en México, escrito por un mexicano y publicado en México en 1802. Ahora vamos a ir viendo un grabado, pero no es solo un grabado artístico, y sí es, pero es un grabado de educación para estos mismos niños, publicado en 1803. Pensando en el arte y en los niños, si uno va al museo, ve muy pocos retratos de niños en esta época, antes de la independencia. Si hay niños, están con sus padres. Y si hay, como en este retrato de unos niños, están muy formales. Son de la clase alta y no son niños normales en su propio ambiente. Pero sí había más, pero eran de niños muertos. Eso fue una tradición en Nueva España que siguió en el siglo XIX y el siglo XX. Ya en el siglo XX eran fotografías del niño muerto. ¿Por qué? Porque en Nueva España, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en esta época, mitad de los niños que nacieron murieron antes del primer año. Entonces, la gente por ternura, por tristeza, pintaban a los niños muertos. Pero igual como en el anterior retrato, no eran niños comunes y corrientes y no estaban activos. El final del periodo colonial determinó el nacimiento de la ciencia moderna. Los jesuitas sentaron el precedente introduciendo en sus colegios el estudio de la filosofía moderna y de las ciencias. De los egresados de los colegios de dicha orden, destaca la figura de José Antonio de Alzate, matemático, físico y cartógrafo que, entre otras cosas, realizó trabajos astronómicos y meteorológicos e hizo excavaciones arqueológicas. Durante el reinado de los Borbones, especialmente el de Carlos IV, se erigieron nuevos centros de estudio e investigación. A ellos llegaron diversos científicos peninsulares, entre cuyos logros está el descubrimiento del Wolframio, Otungsteno y el Vanadio. El final del periodo colonial determinó el nacimiento de la ciencia moderna. En la ciudad de Puebla, un grupo de seglares y de sacerdotes formaron una asociación de beneficencia o de filantrópica para promover la educación gratuita entre los niños pobres. Ellos querían una estampa divertida. Y publican en el periódico, en la Gaceta de México, ya hemos impreso un grabado, una estampa divertida para los niños para que aprendan a leer con gusto. Y esto es el grabado que dos artistas hicieron. Vamos a ver de derecha a la izquierda. Hay un niño que está jugando pelota. Después hay otro que está brincando la reata. Tercer niño es un niño indígena. Por su cabello, por su atuendo, sabemos que él es un niño que está jugando con la cometa o papalote, como él diría aquí en Nueva España. Después hay un niño a la izquierda, debajo de un árbol, jugando con burbujas. Después tenemos un niño mulato tratando de agarrar una de las burbujas y tiene una guitarra en sus piernas. Y finalmente, un cuarto niño, sexto niño criollo, porque hay cuatro criollos, un indígena y un mulato jugando juntos y él está torreando. Entonces, de punto de vista artístico, es una novedad que hay niños que están jugando juntos normales. Van a enseñar a leer y escribir al mismo tiempo. Igual en todo el mundo occidental enseñaba a leer de cinco a seis, siete años y después aprender a escribir. Pero no, aquí en Puebla van a enseñarlos a escribir y pronunciar o leer lo mismo que escriben. La gente estaba innovando, estaban pensando cómo hacer divertido, cómo hacer recreativo para los niños en la escuela. La literatura, la música, la educación y la ciencia, así como los colegios, academias y otros espacios que proporcionan su desarrollo, desempeñaron un papel fundamental en las transformaciones sociales y políticas de principios del siglo XIX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!